El ecuatoriano Ángel Mena, jugador de Cruz Azul, está considerado para enfrentar a Santos Laguna, pues aprendió la lección con el jalón de orejas sobre su bajo rendimiento que le dio el técnico portugués Pedro Caixinha. En rueda de prensa en las instalaciones del club en la Noria, destacó que el jugador sudamericano entendió la lección y ha cambiado su actitud. Ángel tiene muchísima calidad, muchísima calidad, y yo lo comparé por ejemplo con un jugador que también tiene muchísima calidad, que también es zurdo, que era Zambuesa. Y le dije, o sea, tú tienes mucha calidad, mira Zambuesa la calidad que tiene, pero mira la actitud, mira lo que junta a la calidad. Cuando tú somas la calidad y la actitud, puedes hacer cosas espectaculares. El mediocampista Rafael Baca ha trabajado a la par del grupo, pese a una molestia que tiene en un tobillo y aunque viajará con el equipo, no podrá ver acción. Notimex.